hola y bienvenidos a mi canal yo me llamo jenny muchas gracias por estar aquí a un nuevo vídeo y este vídeo es una colaboración y me colabore con ericondren a enseñarles esta colección hermosa en español oh my god que emocionada estoy y bien orgullosa de poder enseñarles esta colección estas cositas me las mandaron gratis bueno pues más bien me dieron crédito para su tiendita para comprar estas cositas y para enseñarles y le quiero pedir muchas gracias a tory y sam y a ericondren easy team el easy squad por escogerme a enseñarles estas cosas maravillosas y antes de comenzar este vídeo obvio quiero decirle muchas gracias a mis suscribidores estoy tan agradecida y feliz que han suscribido quiero que este canal que crezca y doma solamente puedo con ustedes estoy tan tan agradecida muchas muchas gracias y están mirando este vídeo y doma se están pasando a mirar estas cositas lindas por favor suscriben y hace parte de la familia y bueno vamos a ver estas cositas y les voy a enseñar una cosita al tiempo so primero vamos a comenzar con el planificador so deja mover estas cositas bien rápido aquí está el planificador wow ya casi ni caben en la pantalla aquí verdad está grande porque este mide 8.5 x 11 está grande normalmente sus planificadores miden 7 x 9 so si este de veras que está grandote pero es porque este planificador es de maestra so hay más lugar para escribir estos planificadores están diseñados para ayudar a reducir el estrés organizar y lograrse su objetivo este planificador incluye de semanal mensual y anual con fechas de 2021 a 2022 y márgenes de productividades páginas de notas pegatinas y mucho más el espiral es enrollado a mano en los eeuu con material de alta calidad y está duradera y está portada con esta cita tan linda que dice el futuro promete caminada y resistante que también puedes escribir en ella con plumón que se puede borrar y también tiene papel grueso de texto de 80 libras que resistan el tinta que se pase que está hecho ojo papel es muy lujoso el papel interior y esta planificadora está 100% en español latino con este planificador lo puedes personalizar y poner tu nombrecito aquí abajo y es lo que yo hice puse jenny escobar mi nombre con mi instagram mi texto nombre que es jenny makeup for life si esta planificadora se llama futuro brillante de lecciones para maestros o maestras y cuesta 55 dólares tiene 12 meses que comienza agosto 2021 a julio 2022 tiene 210 páginas en total las páginas interiores son de mohawk de texto de 80 libras las espiras son de aluminio plateado y pesa 2 libras .40 va a tener una página información personal registro de comunicación y ni meses de año de un vistazo plan de año ginas gráfica meses y semanal hace fechas citas motivacionales y tiene páginas adicionales al final del mes y siete páginas de lista de verificaciones notas y fechas de recordarte del mes y más aparte tiene cuatro hojas de pegatinas de colores vistazos tres hojas de pegatinas de vacaciones una cubierta laminada resistante que es esta belleza y una regla que se conecta a la espira hasta aquí que es esta aquí adentro y bueno ya les dije los detalles y hay que abrirla para que les enseñe hay que abrirla igual que bonita me gusta mucho el diseño de verdad las florecitas tan hermosas sí que hermoso y aquí cuando lo abres tiene este lugarcito aquí que puedes usar tus marcadores que los puedes borrar les poner tus listas tus pensamientos y todo lo que quieras en este lugar citó aquí y aquí tiene el symbol asterisco bueno aquí está la página hermosa o la regla que le estoy diciendo que se puede quitar y poner para atrás así simplemente wow ya es y mide hasta nueve pulgadas esto allí está este y hay que mirar este lado wow qué bonito y bueno pues esta es planificadora de lección para maestro y aquí dice este libro pertenece a y aquí vas vas a poner tu nombrecito sí y luego bueno pues esto es hecho en eeuu y cuando cambiamos la página aquí está estos dos hay qué bonito y bueno y el diseño de estas páginas son de capas de colores está bien hermoso y esta página dice todo sobre mi información y recursos del salón de clases y aquí pones tu nombre la escuela el año correo electrónico teléfono dirección recursos del salón de clases y sitios de web y contraseñas y acá tiene eventos y voluntarios y bueno pues aquí le pones la información de contacto de voluntarios de salón de clases y información de fechas aquí las puedes poner toda la información y cuando cambiamos la página aquí van a ser los contactos y registros de comunicaciones y bueno pues aquí le pones las fechas los nombres la razón los resultados y tienes dos páginas de estas y este planificador comienza de 2021 y se va a acabar de 2022 y aquí está estas páginas que son mini meses de año de una vistazo sí aquí están estos o como les digo va a comenzar julio de 2021 hasta diciembre 2022 aquí tienes estas para estar mirándolas y también bueno pues las puedes marcar o sea si eres maestras puedes poner los días que son tus vacaciones las puedes marcar y vas fueran para cumpleaños o para vacaciones para algo especial puedes poner puedes marcar lo que quisieras con estas fechas y aquí están estos estos cuadritos puedes poner hay que decir bueno pues enero que quisieras hacer para este mes o que quisieras hacer algo específico de es durante este mes o si fueras van a ir a un viaje los estudiantes los puedes poner y para que no se te olvidan y bueno pues le vamos a seguir a estas son las páginas de gráfica aquí tienes esto qué bonito se ve hace no sé por qué los cuadritos bueno pues aquí dice registrar gráfica mapea agrupa la estrella y ahí tienes para eso aquí está estas páginas y van a vas a tener unas cuantas páginas a ver cuántos vamos a tener o qué pues es son estas que son cuatro y vas a tener páginas de líneas o vas a tener una dos tres páginas de línea so ir a qué bonitas se miran en las capas verdad sí que hermosas y bueno pues aquí va a comenzar al mes de agosto y aquí dice que es la diferencia cada día so tienes este este papel de línea y acá esto tienes también este opción aquí para escribir notas o lo que tú quisieras para agosto y aquí puedes poner las fechas a recordar en agosto so aquí puedes poner las fechas que y por qué cosas importantes van a pasar para este agosto so aquí está el mes qué bonito wow y qué grandote está so puedes marcar todo lo que quisieras porque tienes mucho lugar para escribir y aquí tienes este lado para notas aquí tienes el mes que viene so que bonito domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado y estos meses están fechados qué bonito se mira todo la mera verdad sí me encanta el amarillo está muy bonito y luego bueno pues aquí tienes estas páginas que es el que es la semana y aquí tienes lunes martes miércoles jueves y viernes y bueno pues son los días más importantes para un maestro no son los días que vas a trabajar ojalá no tengas que trabajar el sábado so aquí tienes esos días y aquí puedes poner los temas de los clases los estudios los la matemática la lectura la música el gimnasio cualquier tema le puedes poner aquí y comienza el lunes 2 de agosto está ahí está esta semana y todas las semanas van a estar así este es el diseño de la semana so aquí están esta semana y todas son iguales como digo y la al último vas a tener estas adicionales páginas al último so tienes una dos a bueno sido más tiene dos páginas al último que puedes poner tus notas puedes poner notas de de que estaba pasando en agosto las puedes puedes hacer líneas y poner cuadritos y hacer lo que quisieras en estas notitas en estas páginas o si tienes esto estas páginas para agosto y estas dos páginas ya van a ser para septiembre esta página vas a tener estas líneas para poner notas anotar lo que tú quisieras y va a tener esta cita motivación al que el cambio se logra con acciones grandes y pequeñas so ahí tienes eso muy lindo esa cita y lo tienes aquí el otra vez esta esta sección aquí que puedes poner lo que tú quieras anotar lo que necesitas que acordarte o lo que quisieras puedes hasta poner dibujos como tú quieras maestra y bueno pues fechas a recordar en septiembre eso aquí marcas tus fechas y bueno aquí ya va a comenzar septiembre y septiembre es un lindo morado aquí está tu mes y aquí está aquí está tus notas y bueno pues el mes que viene octubre octubre y como les digo bueno aquí va a estar la semana so aquí todavía está el agosto so vas a tener estos colorcitos del agosto y luego ya va a comenzar aquí el septiembre y aquí vas a tener esta sección para notas y luego y aquí está tu lunes martes miércoles jueves viernes qué bonito wow sí me encanta qué lindo y bueno pues como le digo así todos van a estar estas semanas igualitas y aquí tienes tus páginas adicionales y bueno vamos a comenzar otra vez como están los otros meses y aquí dice permíteme estar completamente aquí y ahora qué lindo wow y aquí están tus fechas a recordar en octubre sí y aquí está el mes uh anaranjado qué bonito notas y aquí está para noviembre todos somos una hombra en proceso sí fechas a recordar en noviembre y bueno aquí está noviembre qué bonito azul y está para diciembre cerebra todos los victorias tanto grandes como pequeñas sí fechas a recordar en diciembre y aquí está diciembre dos mil veintiuno sí y ya viene enero dos mil veintidós bonito este verde también están estas para enero sí cree en el lado humano de los demás y aquí está la fecha recordar en enero sí este azul de veras que sí está está diferente a noviembre este azul está hermoso y bueno pues este es enero dos mil veintidós y viene febrero tus notitas y si está este para febrero lo que hagas hoy puedes mejorar todos tus mañanas y fechas de recordar en febrero sí qué bonito este color perfecto para febrero como bien enamoroso qué lindo y lo aquí viene marzo aquí es marzo mira qué bonito este color de menta los maestros siembran semillas que crecen para siempre sí en los estudiantes en la mente bueno sí me encantó ese pechas a recordar en marzo aquí está marzo huirá qué bonito este marzo sí y aquí está abril las mentes curiosas aspiran y los demás sí pechas a recordar en abril aquí está abril este color hermoso y mayo esparce el poder de las posibilidades infinitas sí pechas a recordar en mayo aquí está mayo este color bonito como un coral rosita así bien bajito bien bonito aquí está tu junio saca lo mejor de tu alumno saca lo mejor de tu salón de clases fechas a recordar en junio si este este azulito verde está el julio comparte la amabilidad con los demás y contigo misma y fechas a recordar en julio y aquí está el julio este sí es oscuro azul está bonito pues aquí ya se acabó ya se acabó el año eres una héroe para tus alumnos sí o qué bonito ese cita sí me encantó esa y luego bueno pues aquí tienes las listas estas son tus listas listas de verificaciones del alumno aquí le pones tus no los nombres de tus estudiantes a estas columnas para mantener un registro de formularios de permiso tareas entregadas y incluso montajes de exámenes so puedes tener todo ya bien organizado en estas páginas y luego te dan siete siete de estas páginas bonitas si lo puedes notar tiene los colores del mes muy bonito so si te tocó y luego ya se acabó este planificador hermoso y aquí dice aprende del ayer vive en el presente ten esperanza para el mañana sí ay qué bonito así y luego ya vamos a mirar las pegatinas hermosa y vas a tener cuatro hojas de pegatinas de colores vistazo bien bonito sí mira qué lindos están estas pegatinas unión de grupo tareas no hay clase después de clases entrega de informe pruebas entrega de calificaciones so estas son iguales lo más son de diferente color pero mira qué hermosa y luego tienes estrellitas manzanitas signos de exclamación tienes estas asterisco bien bonitos y luego aquí dice ptc y ep y luego tienes estas también iguales que son iguales aquí pero son de diferente color y todas estas pegatinas son laminadas metálicas metálicas de plata que bonitas verdad a luz se envió bonito cuando le pegan la luz sí hermosa y luego tienes esta guau qué bonitas estas de veras que sí están hermosas y luego tienes aquí estas manzanitas aquí dice cumpleaños primer día cumpleaños día 50 cumpleaños día 100 cumpleaños último día so allí tienes esas puedes usar estas para tus estudiantes para sus cumpleaños obvio y luego tienes estas banderías que están bien bonitas que unas dicen buen cordatorio que estas son iguales ahí también son acá pero bueno pues tienes estos colores asamblea que estas son iguales y luego dice conferencia iguales también excursión son están estas importante que son estas reuniones aquí y luego tienes estas bonitas que dicen reunión del equipo tareas no hay clases receso entrega de calificaciones pruebas no olvidas so tienes estas y luego tienes estas redonditas bien bonitas con el símbolo de risco bien bonitos y luego estas manzanitas bien trabajo día importante nota mental estupendo sí sí qué bonitas y estas igual son laminadas metálicas de plata yo digo que todas son de plata a ver aquí mira si todas estas son de plata so aquí tienes estas tienes estas etiquetas que puedes poner tú en cualquier tema y luego tienes estas cintas de pegatinas que están bien bonitas bueno que se llaman washi citas de washi tape sí están muy bonitas mira sí hermosas y luego te dan estos colores para usar y es más estas etiquetas bien bonitas y luego tienes estas estrellitas muy hermosas están y luego tienes estos y varios etiquetas en esta en cada color tienen siete colores y luego tienes estas etiquetas bien bonitas y luego tienes estas etiquetas bien bonitas y cada color tienen siete colores y me gusta porque aquí de este lado está más oscurito y luego bueno tienes este este lugarcito para poner tu tema o su tu subjeto que quieres bien bonitas estos etiquetas y al último tienes este carpeta que tienen dos lados que puedes poner tus cositas aquí adentro irá así está tan grande la libreta que no me cabe en la pantallita así y bueno pues aquí dice el símbolo de Erin Condren bien bonito y luego tienes esta página protector de hojas o te dan uno una de estas y aquí adentro tienes tus fechas estas fechas son de temporadas y información de eventos y festivales mexicanos y tienen pegatinas en blanco que puedes agregar un día especial o tú puedes escoger qué día festivo quisieras observar y ponerlo en tu planificación significador o calendario y luego aquí como te dice mira te voy a acercar para que miren este es julio 2021 y luego aquí te dicen el día primero va a ser día de genero el día 4 de julio va a ser día de la independencia el día 12 es día del abogado 13 día de la policía el 19 inicio de ahí al ajá bueno pues no sé qué dice eso y el 20 dice fin del ajá el mismo día dice día inicial de la luna y luego el 30 día internacional de la amistad so ahí te dicen cuál día lo puedes poner lo puedes quitar deja enseñarles bien rapidito y demás se quita el nombrecito así pero aquí como te digo te dicen la fecha cuál va a caer este día y luego acá está blanco por si quisieras tú poner un día especial para ti y luego también tienes estas aquí que son banderías que están bonitas también bueno pues que le van a quedar corresponden al mes este julio es igual corresponde al color de julio está muy bonito y bueno les voy a dar una pasadita para que miren y este es julio 2022 o estas fechas van a ser poquito diferentes que el año 2021 y bueno pues aquí están estas fechas y viene con este planificador de maestro y la mera verdad yo ordené otro set no sabiendo yo también que no le leí bien que venía ya con estas fechas so tengo estas fechas extras que son igualitas como pueden mirar si so allí voy a tener esta extra para poner tengo tres planificadores so les voy a poner en cada uno estos días hermosos no pues estas vienen con 288 pegatinas miden 8 por 11 son tres páginas con laminadas metálicas de plata como pueden mirar bien bonito y comienza de fecha julio 2021 hasta diciembre 2022 aquí están estas y como digo las puedes comprar separadas por si tienes más planificadores como yo cuestan 7 dólares con 50 centavos bueno aquí está este planificador tan hermoso wow de veras que me encantó mucho este me gustó el diseño de la semana muy bonito y luego bueno pues aquí atrás también le puedes escribir con el marcador que se puede borar acá atrás poner tus listas lista una lista tus opiniones o que lo que tú quisieras puedes escribir en aquí en este y aquí está atrás las florecitas hermosas y hermoso planificador pues aquí estaba esta planificadora que bonita verdad y hay que seguirle al otro producto y les quiero enseñar estas bien rapidito porque también las ordené y bueno pues tengo estas pegatinas aquí que es un paquete de pegatinas surtidas que estas si vienen en la life planner el life planner no agarré de en español preferida la maestra para enseñarles revisarla y enseñarles que bonito estaba ese diseño y bueno pues y estas páginas miden 7 por 9 son 4 páginas con laminadas metálicas surtidas hay una de oro una de oro rosa que es esta tiene también de plata y luego la última es de plata también tienen estas paginitas y bueno pues este juego funcional y esencial de pegatinas ya lo tienen en el life planner pero lo puedes comprar separado para que puedas cegarte a tus planes durante todo el año que cuesta 8 dólares con 50 centavos aquí están estas que bonitas y me gustaron estas pegatinas yo las uso mucho si me han estado suscribidos a mi canal si han mirado que yo agarro muchas de estas las banderitas estas están muy bonitas y me encantan los colores y bueno pues esta es la laminada metálica de oro bien bonitas tienes estos circulitos bien hermosos tienen el diseño círculos de mediados de siglo aquí está este bien bonito y luego tienes estos y bueno pues aquí dice hoy que tienen 4 esta semana estas 4 regendado estas 4 cancelado y también bueno tienes estas 4 bien bonitas por hacer y luego tienes estas etiquetas son bien funcionales que puedes poner aquí como hay que decir yo que necesito que tomar más agua y puedo poner 6 onzas de agua y luego puedo poner aquí los días de la semana y las puedo tachar por si tomo esas onzas estas pueden ayudarte para mantenerte organizada me gustaron mucho o ir para caminar y poner los días de la semana también si están muy perfectas y estos circulitos bonitos puedes marcar un día especial o como tú quisieras puedes usar para decorar tu planificador sí y este laminado metálico de oro rosa muy bonito sí y luego tienes este que es laminado metálico de plata sí y estas son para festejar los cumpleaños que bonitos y te dan todos estos colores y mira estos bonitos pasteles y pastelitos que hermosos sí yo los he usado estos para para festejar los días de mis niños estos sí me gustan mucho y bueno pues dicen feliz cumpleaños celebrar y tienes estos colores para escoger y puedes usar estos etiquetas para poner a lo mejor el nombre de que es el cumpleaños so aquí también igual dicen todos igual y luego aquí dice festejar sí que hermoso y bueno pues aquí te dan iguales estas etiquetas que estas tienen seis una dos tres cuatro cinco seis sí tienes seis por color y mira estas son un poquito diferentes a la que miraste de la maestra esas tenían este lugar tenían el color más oscurito y tenías una extra más por color yo digo que la de maestra tenía colores más tiene más porque está más grande ese planificador so ya pero estas también están muy bonitas y luego como les digo tienen la está laminado metálico de plata muy bonitos y aquí están estas pegatinas hermosas estas cuestan ocho dólares con cincuenta centavos y hablando de pegatinas tengo este librito bonito súper hermoso y dice libro de calcomanía de diseñador colección escolar edición cuatro sí está muy bonito y luego cuando lo abres aquí se miran estas pegatinas hermosas ponle más color a tu día con calcomanías sí bien hermoso y luego irá qué bonitas y este es como un laminado metálico bronceado oro muy bonito sí me encanta este está hermoso y luego dice desde banderías funcionales hasta citas motivacionales a más cada vistosa calcomanía fue diseñada para apoyar tu productividad para que puedas divertirte transformar la planificación tradicional con con toques de color que añaden estilo y disfrutar a tu calendario resulta fechas importantes marca tareas pedientes ya a uno nuevo todo de organización con estilo dentro y fuera de salón de clases sí muy bonito sí y aquí están estas bellas pegatinas como le estoy diciendo y aquí primerito dice el futuro del mundo está en el salón de clases y luego está cada día ofrece un nuevo inicio que bonitas citas motivacionales de veras que sí y luego aquí dice dice primer día la estrellita día de 50 día de 100 la estrellita de importante último día están muy bonitos y luego tienes estos medios circulitos y tienes estas etiquetas y no tienes estas bonitas medios círculos y estas son laminadas metálicas de plata muy bonitos y luego tienes estas oh my god qué bonito qué curiosito estas etiquetas y luego tienen el asterisco signo y luego tienes estas chinches qué curiosito de veras wow y luego tienes estas de aquí que tienen estrellitas de los chinches qué curiosito y luego tienes estos colores wow mira qué bonito color del del arco iris de veras oh wow qué hermoso y luego estas banderías muy bonitas sí y luego están muy bonitos y esta es laminada metálica de oro sí muy bonito y luego tienes estas mira los globos qué lindos y también tienes esos colores lindos que puedes escoger y luego tienes estas etiquetas hermosas y esta es laminada metálica de plata sí sí muy bonita si lo tienes estas oh wow estas están grandotas muy bonitas vas en la página mirar súper hermosas tienes estas más chiquitas y estas son laminadas laminadas metálicas de oro rosa muy hermosas y qué bonitas y luego tienes estos circulitos estos circulitos bonitos también también es laminada metálica de oro ay mira estas qué bonitas y estos puntitos los puedes usar para lo que quisieras la mera verdad posibilidades son infinitas con estos puntitos muy bonitos y mira agarras todos los colores y estas son laminadas metálicas de plata mira qué bonitas y muy lindas y luego tienes estas que son de washi tape y estas las puedes poner en tus páginas y decorar la página muy hermoso y aquí están es puedes escoger la más chiquita son más grandes citas las cintas y muy bonitas y esta esta es laminada metálica de oro rosa muy bonita y luego estas son claras estas estas pegatinas son claras son las otras son de papel y estas son como de plastiquito claros y muy bonitos y luego todos tienes estas palabras que puedes usar para decorar para decorar tu planificador qué bonitas verdad oh my god sí súper bonitas y estas son laminadas metálicas de oro bien bonitas y luego tienes esta que también es igual son claras son más de plástico de papel tienes estas estrellas la manzanitas tienes el signo de exclamación y luego tienes estas marcas de verificación tienes tus asteriscos y tienen los corazones y luego aquí abajo son libritos sí muy bonito eso sí me gustó y luego tienes estas oh my god van a quedar los planificadores mirándose bien hermosos hermosos y esta lámina esta esta laminada metálica de oro rosa muy bonitos y mira ay no los colores están perfectos y ya se acabó bonito este librito de carcomanías de diseño muy hermoso lo tengo estas dos bloques de nota que esta es de la maestra y esta es de sustituta so bueno hay que hablar de esta primera y estas hojitas vienen con 25 páginas y miden 7.5 por 10 y cuestan 10 dólares con el diseño de círculos de medios de siglo muy bonitos qué bonitos estos colores verdad y como les digo los puedes personalizar y poner tu nombre aquí de maestra y bueno pues aquí pones el nombre del estudiante que vas a mandar la notita la fecha que lo hiciste la nota y aquí va a ser esta nota es sobre y bueno pues estudios de edación matemáticas lectura música gimnasio participación muestra de oficina seguir instrucciones tomar riesgos tomar buenas decisiones aceptar desafíos periodo de silencio periodo de limpieza esfuerzos escuchar amistad dedicación actitud seguridad otros aquí vas a poner tu nota y aquí va a ser la firma de la maestra y la firma del padre y qué bonito papelito si yo niño o niña fuera a llegarme con este papelito tan hermoso y fuera una nota buena fuera estuviera bien feliz muy bonito luego bueno pues tienes esta también informa de la sustituta so esta va a ser notas de la sustituta cuando la maestra no está la vas a dejar para sustituto o la sustituta y la puedes como digo personalizar con tu nombre aquí clase de la y aquí va a ser tu nombre de maestra muy bonito y bueno pues aquí la sustituta va a poder poner persona de apoyo puede poner el alumno confiables otros maestros directoras subdirectora secretaria puede poner la hora actividad faltas y retardo los niños bueno pues que faltaron y llegaron tarde con compartimiento en la aula excelente bueno regular malo bueno pues hay que ojalá que el sustituto puso excelente verdad lo que así lo que hicimos hoy ojalá que fuera un día muy fácil y bonito lo que lo que no pudimos hacer aquí y luego alumnos sobresalientes alumnos difíciles ojalá nada esté aquí y todos se portaron bien le fue muy bien a la sustituta y ojalá la maestra le va a tocar una notita muy perfecta y excelente de sus estudiantes y estas también vienen con 25 páginas mide 7.5 por 10 también y cuesta 10 dólares también esta block de notas y si la mera verdad si le fuera a recomendar estas notitas están muy lindas fuera a ser una buena idea de la maestra que fuera a mandar estas notas a los padres que fuera una nota bonita porque yo digo mira qué bonito algo algo feliz no si eso si les fuera a recomendar estas notitas bonitas bueno pues esto fue lo último de la colección de español que yo recibí si ojalá les gustó esta revisión de estos productos que les enseñe y la mera verdad les fuera a recomendar todo les fuera a recomendar estas pegatinas hermosas que ya vienen en el life planner que te van a tocar pero como yo las uso mucho yo fuera a comprar más de estas y luego este librito oh my god que pegatinas tan hermosas y tan brillantes bien hermosas y más aparte el planificador wow como me encantó el planificador el diseño para la maestra está súper perfecto muy bonito perfecto para ustedes para que estén organizados bien perfecto muy hermoso este planificador y los fuera a recomendar fuera a recomendar todo so bueno pues mi gente y bellas y lindas ojalá les gustó esta revisión y los miro en mi siguiente vídeo los quiero muchísimo bye 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 Gracias por ver el video